Esta semana tenemos Hyundai Aze, lo vamos a estar probando durante toda la semana al sedán de la marca coreana. Vamos a estar con Rodrigo Benítez, físico y culturista, y nos va a contar su historia. Más de 15 años levantando pesas. También vamos a viajar a Tailandia en jueves de TBT. Y vamos a tener una cobertura especial de lo que fue Cadán Motor Show, la feria más grande de aquí de Paraguay. Todo eso, aquí en Sobre Ruedas, séptima temporada. Te espero.